Hola, 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 familia HND, todos los gigantes del mundo, en especial de México, Lucas Bastón, Imperial 5 Estrellas de esta compañía maravillosa, estoy enviándoles este video rápido para recordarles, para avisar a todos ustedes y para invitarles a todos que en el próximo día 10, 10 de abril, vamos a tener por la primera vez un super mega grand show especial ahí en México, online, mas especial y exclusivo para todos ustedes mexicanos con los top líderes de México, junto con Luis Raúl, junto con Manuel Moraes, todos los gigantes unidos para empoderarles, para explotar la creencia, dar energía, principalmente visión, estrategia, capacitación, plan de acción, lanzamiento de cosas y reconocimiento de todos ustedes, de las personas que están haciendo realmente el negocio en México, hacer boom, realmente un fenómeno. Entonces, todos que lograren de PIN el mes de marzo serán reconocidos en el evento ya en abril, entonces corran, pongan mucha fuerza, promuevan mucho, ya pongan en la agenda y les espero 10 de abril para un evento nunca antes visto. Fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Chao, chao. Chao, chao.